Un tiempo fui campesino Me convertí en traficante Primero ayudante De nombre famoso Pero han cambiado las cosas La vida es joyosa Mucho tuve trabajando Allá por Duanco Y por Zacatecas Conocí muchos lugares Allá por Nogales También algo aprieta ¡Puro acento pa' gente! Me sacó el cel de Duanco Hace algunos años Fui su prisionero Pero no pude aguantarme Tuve que jugarme con mis compañeros Me gusta tener amigos Que sean decididos Y que me sean fiel Y cuando estoy con mi gente Tengo que hacer eso Para estar alegre Cantando yo me despido Del rancho querido Que me dio nacer Ese rancho de la palma Tengo tantas ganas De volverlo a ver Y de volverlo a ver Gracias por ver el video